Buenas, buenas, que alegría, honor estar otra vez aquí en Los Ángeles Donde le canté al Papa Juan Pablo II Hace 20 años, 20 años Pero canten conmigo para nuestro Dios Que está en los cielos, que nos quiere mucho Eres mi Dios Eres mi Dios y en ti confiaré Y en ti confiaré Mi amor por ti nunca tendrá fin Mi amor por ti nunca tendrá fin Oh, eres mi Dios Están cantando muy lindo, pero somos muchos aquí Y yo sé que pueden cantar mejor que eso ¿A dónde está Centroamérica? Griten un poquito, Centroamérica Honduras, Nicaragua, Guatemala Sudamérica, ¿a dónde están? ¿a dónde están? Hagan un poquito de ruido A Colombia Vamos pues, todos juntos Eres mi Dios Ayúdeme Eres mi Dios, ahí viene Eres mi Dios Y en ti confiaré Y en ti confiaré Mi amor por ti nunca tendrá fin Mi amor por ti nunca tendrá fin Oh, eres mi Dios Una vez más Todavía no me convencen Eres nuestro Dios Que no quiere tanto Si de verdad lo quieren a Él Este evento es para nuestro Dios Nosotros Nosotros Como humanos Le tenemos que dar todos Todo lo que tenemos Este día Tu voz, dale Eres mi Dios Vamos Ahí viene Eres mi Dios Y en ti confiaré Y en ti confiaré Mi amor por ti nunca tendrá fin Mi amor por ti nunca tendrá fin Mi amor por ti nunca tendrá fin Oh, eres mi Dios Eres mi Dios Eres mi Dios Nuestro Dios en el cielo Y en ti confiaré Mi amor por ti Mi amor por ti nunca tendrá fin Mi amor por ti nunca tendrá fin Oh, eres mi Dios Mi amor por ti Mi amor por ti nunca tendrá fin Oh, eres mi Dios Oh, eres mi Dios Alabando a nuestro Dios Nunca termina Nunca termina Como yo no tengo los brazos Quiero que levanten los brazos Téndole Téndole Toda alabanza a nuestro Dios Con esos brazos tan altos Esos dedos tan lindos Pero lo tienen que sentir Con todo su alma Él es salvador Él es todo en nuestra vida Canten estas palabras Con las manos arriba Yo te quiero En mi corazón Yo te quiero en mi corazón Vamos pues Y yo te quiero En mi corazón Que Él te oiga Vamos pues Yo te quiero Yo te quiero Con todo mi corazón Alabanzas al Señor Alabanzas al Señor Al Señor Oh, 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 oh Tony Meléndez Amigos, les vamos a pedir un favor muy especial Para seguir disfrutando de este maravilloso concierto Por favor Regresen a sus lugares Porque ya está